Hola a todos, este vídeo está dedicado a dos detectores aparentemente idénticos de presencia de tensión salvo por una pequeña salvedad que vamos a ver ahora y que varía un poquito el funcionamiento yo no vendo ninguno, yo no patrocino ninguno, tan solo los compré para usarlos personalmente primero compré uno, me fue muy bien y he comprado un segundo y el segundo tiene una pequeña diferencia que creo interesante comentárosla por si vais a comprarlo, que sepáis lo que compráis y podáis distinguir si os interesa uno o os interesa otro, según el tipo de funcionamiento pues bien, tal como veis, ambos son exactamente iguales la misma serigrafía, las mismas letras, cambia un poquito el tamaño de las letras y demás la parte posterior lo mismo, las mismas instrucciones de seguridad, el marcado CE el número de aparato, etc. y lo único que cambia es la parte superior tenemos una diferencia de uno que no tiene el otro, que es el botón de encendido y apagado el primero que compré fue este, el de funcionamiento directo este detector cuando nosotros lo acercamos a un cable, si el mismo tiene tensión directamente nos va a pitar, tal como estáis oliendo tiene la función de luz, que también la tiene el otro, exactamente igual son idénticos en ese aspecto y la diferencia con el segundo es que aunque lo acerquemos a una fuente, a un cable con tensión si no pulsamos el botón de encendido que emite un pitido, tal como habéis oído y dos pitidos cuando lo apagamos pues bien, mientras no pulsemos el botón de encendido el detector no empieza a pitar y tal como podéis observar, la diferencia de pitido es notable de uno con el otro este es mucho más agudo este es más un pip 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 separado por lo tanto es un poquito más apagado el tono de sonido aquí los dos este la diferencia que tiene es que si lo dejamos en marcha el solo, pasados unos minutos que no ha sido utilizado emite dos pitidos y se apaga por sí mismo pero bien, tenemos ya digo la diferencia esta de que el pitido de uno con el pitido de otro es totalmente diferente vamos a ver sin luz, compararemos y lo mismo que el pitido es diferente la luz emitida por uno y por el otro también es diferente en este por ejemplo tenemos en la parte superior el diodo LED rojo que emite un pequeño destello y el otro lo emite en toda la punta en todo el frontal es mucho más luminoso es mucho más visible y ya digo, se ilumina toda la puntera del aparato no como este otro que se ilumina la parte central por lo tanto a la hora de tener que utilizar uno o el otro de tener que comprar uno u otro modelo tenéis que ver la diferencia el tema del botón de encendido el tema del LED el tema del pitido y que cada uno determine lo que le gusta más o que le gusta menos yo personalmente habiendo probado los dos el que habitualmente uso a diario para trabajar el que me es mucho más cómodo es el que no necesita botón de encendido que nada más lo acercamos ya pita para ambientes ruidosos es mucho más sonoro por lo tanto para usos de tipo industrial edificios y demás es mucho más adecuado para oficinas sería más adecuado este otro con el pitido más apagado pero lo dicho para ambientes ruidosos lo más adecuado es este y para ambientes con mucha luz lo mismo lo más adecuado es este a pesar de que no tengamos botón de encendido y apagado y las pilas tiendan a gastarse ligeramente más que con este otro pero lo dicho ya es cuestión de gustos cada uno lo que considere más oportuno y adecuado y lo dicho yo ni me beneficio con ninguno de los dos no vendo ninguno personalmente me gusta más este aquí abajo os dejo un link por ejemplo de Aliexpress donde aparecen ambos modelos y podéis comparar en tema de precios son idénticos por eso compré el segundo pensando que incluso era un poco más barato que como había pagado el primero pero bueno tiene esta diferencia que luego una vez en casa he podido observar y a cuestión funcionamiento pues cambia ligeramente espero que os haya gustado el vídeo saludos para todos botiquen los otros pero bueno todos losуется adecuación